Dos minutos de noticias Hoy es jueves 12 de diciembre y esto es dos minutos de noticias en vivo por nuestra cuenta de Instagram Así lucían hoy los cajeros del Banco Provincia de Corrientes En largas colas de gente para utilizar ese servicio Nos comentan que desde las 6 de la mañana ya había colas para los cajeros del Banco Provincia En Ituzangó interceptaron un camión sobre ruta 12 cargado con 5 toneladas de marihuana El camionero de nacionalidad brasileña fue detenido y puesto a disposición de la justicia Hoy se produjo un accidente en Avenida Laval y San Martín entre una moto y un Volkswagen Gol La peor parte se llevó la conductora del rodado menor que debió ser trasladada al hospital Culmina el año escolar y los distintos establecimientos escolares hacen sus actos de cierre Le mostramos imagen de actos realizados en el EPCA 40 En el Colegio Santa María, en la Escuela Normal, en el Modelo y en la Escuela 86 En la sesión extraordinaria, el Consejo Deliberante del 10 de diciembre También asumió como defensora del pueblo de Gobernador Virasoro por 4 años la docente Irma Escalante El sábado a las 21 horas y el domingo a las 20 horas habrá cine gratuito en la canchita de la Virgen Frente a Casa del Bicentenario La película será La Odisea de los Giles Nuevo jefe de Gendarmería del Escuadrón 57 de Santo Tomé Se trata del comandante en jefe Luis Moyano Cuyo destino anterior fue Misiones y hoy estuvo en nuestra ciudad Una persona que se dirigía por Manuel Locampo y Ferré en su motocicleta De repente fue golpeada por una pelota de fútbol de alguien que jugaba en el lugar Lo que le produjo la caída El tiempo mañana estará nublado con máxima de 32 y mínima de 23 grados Hospital, hoy de guardia al Dr. Ardey Farmacia de turno central ¡Gracias! 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 ¡Gracias!